Vamos a hablar con Daniel Grimman, que es uno de los responsables de esta exposición. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, sorprendidos. No sé si ustedes, que son los que lo organizaron, están sorprendidos por esta convocatoria. Vos, corregime, tengo entendido que vendieron 120.000 entradas ya. 150. 150 a esta altura. Qué locura. Afortunadamente, era una locura. Bajo todo punto de vista, excedió nuestras mejores expectativas. Y lo que es importante, como estábamos viendo imágenes de espectadores, la gente sale satisfecho. Entonces, entendemos que la repercusión de la mayor difusión, que puede ser el boca a boca, va a ser tremenda, porque creo que es sobre un gran artista único, excepcional. Acá la tecnología sirve para acercar, aproximar, y está al servicio del arte en una cuestión de lo que se llama arte inmersivo. Y que logra, si bien son 200 pinturas que están distribuidas en 5 museos, como bien decían anteriormente, pero de esas 200 pinturas se sacaron 3.000 imágenes. Las 3.000 imágenes son las que van componiendo la muestra que va en un rolling, que va circulando a lo largo de la muestra. Y yo creo, lo que decía una de las personas que se hablaba, que realmente emociona, impacta y si bien se había generado mucha expectativa, la venta es una prueba de esto, creo que la gente se va a satisfechar. Hay una parte que no está mostrada, que es una parte pedagógica, que es como un previo a la introducción de la parte inmersiva de la muestra. Pero también, para mí, tiene dos efectos bastante interesantes. Uno, acercar y entender un poco qué significa Van Gogh, pero la segunda, desenchufarte de venir de la calle para dejarte un poco más despojado de las tensiones cotidianas y poder entregarte a esto, que es como un mundo de sensaciones que se despiertan y que emocionan y emocionan al espectador. Ahora, qué difícil debe ser el trabajo de él o los curadores, porque, por ejemplo, cuando tienen que hacer una exposición, alguien, o insisto, un grupo, tiene que decidir qué mostramos, qué no mostramos. Pero acá, Van Gogh nunca pensó en exponer su obra de esta manera. Entonces, alguien se tiene que poner en el lugar de él para saber qué es lo que él quería mostrar o provocar con su arte. Y en ese sentido, debe haber sido aún más difícil, como que eleva el nivel de dificultad, como dicen los chicos. El nivel de curaduría de la muestra es fantástico. Es fantástico en la selección, es fantástico cómo está la compilación de imágenes. Es un trabajo, sin duda, no es al azar, sino hay un trabajo de dirección muy fuerte en cuanto a la selección de imágenes, cómo va corriendo, cuál es la música que inclusive se incorpora para acompañando y generando un clima en cada imagen, qué imágenes van a todo lo que tenemos en esos mil metros cuadrados que tenemos en ese pabellón de la rural, cuáles van a algún, se segmentan, estamos viendo imágenes a veces que todo el pabellón se convierte en un cuadro y a veces que se segmenta. O sea, ahí, por ejemplo, vemos algo que es todo un cuadro. Y la verdad que es una, la tecnología en este caso, creo que está absolutamente al servicio del arte y sirve para, por lo menos, tener una aproximación distinta. Y lo que es interesante, ahí vemos a una nena, es esto, que es lo multigeneracional, porque abarca, he visto familias, abuelos, padres e hijos asistiendo a la muestra. La verdad que, en este sentido, tiene otro, obviamente, si bien sería absolutamente inviable hacer una muestra, traer estos cuadros, porque ya los seguros solo no se podrían cubrir de los costos, pero es una aproximación muy importante, muy directa, y aparte, bueno, porque capitaliza la obra de Van Gogh que está distribuida en cinco museos. Claro. Perfecto. Daniel, gracias. Si hacía falta algo más para tener ganas de ir, era conversar con vos y que nos cuentes todo esto. Así que, muy amable. No, te va a gustar. Muchas felicitaciones. Seguramente. Bueno, acá te mando un abrazo Nacho Guano también. Bueno, nos veremos pronto. Manda un abrazo, Nacho, gran vida. Ay, Nacho lo escuchó también. Bueno, Gonzalo Belén, nos vemos el lunes, ¿sí?